Darle la bienvenida, desearle lo mejor a él individualmente, que sea lo mejor también para todos nosotros en este mes apasionante que tenemos por delante con muchos retos muy atractivos, muy bonitos y un desafío importante que esperamos poder disfrutar todos. Siempre desde la humildad que tenemos nosotros como seña de identidad, con los pies en el suelo buscando nuestros topes, buscando nuestros máximos y después que lleguemos a donde podamos compitiendo pero siempre con los pies en el suelo y teniendo las cosas muy claras. Agradecimiento lo primero, agradecimiento al club, a Pep concretamente por pensar en mí y desde el primer momento la verdad es que la palabra lo defines, sentí una gran ilusión y estaba súper motivado y como él ha dicho, era un reto apasionante, corto pero que creo que como entrenador es muy motivante. Bueno, yo creo que lo que está claro es que la virtud del equipo está en el talento ofensivo, produce puntos fáciles, anota con facilidad, juega con alegría, entonces yo creo que al final el baloncesto es equilibrio, entonces tienes que estar el 50% sabiendo que tienes que atacar y el otro 50% posiblemente sabiendo que tienes que defender. Bueno, vamos a intentar mejorar en las dos facetas. Esto es un reto también y esto a los entrenadores yo creo que a mí por lo menos me motiva y me apasiona, ¿no? ¿Cómo meto mis ideas sin parar al equipo? Bueno, ese es mi reto y ese es mi, digamos, en lo que estoy ahora, ¿no? No quiero romper nada y soy consciente y tengo la experiencia suficiente porque esto también lo he vivido en alguna ocasión, este trabajar para un mes, para siete partidos, para un mes y medio o dos, en no parar al equipo. Sabemos que estamos en el último mes y medio de competición posiblemente y que soy yo el que me tengo que adaptar al equipo para sacarle las mayores virtudes que tiene e intentar ayudarle en las cosas que podemos mejorar. No hay que cambiar grandes cosas. La diferencia en este mundo y al máximo nivel es hacer bien los pequeños detalles y igual al equipo lo que hace falta son pequeños detalles, cambiarlos para hacer alguna cosa mejor todavía. Entonces, yo creo que son pequeños detalles, pequeños matices, pero si hacemos eso bien, que muchas veces no se pueden percibir, el equipo va a ganar mucho en calidad, ¿no? No.